La tradicional fiesta para despedir el fin de año y recibir el Año Nuevo que organiza el Grupo de Medios Telemicro y que preside Juan Ramón Gómez Díaz, presenta este año una de las mejores carteleras artísticas de todos los tiempos. Y Delfonso Ureña, el productor general, resaltó que en esta ocasión habrá una extrema seguridad, ya que un contingente de agentes especiales estará trabajando para que el público pueda disfrutar con toda la seguridad que amerita la llegada del nuevo año. La actividad se llevará a cabo en la intercepción de la avenida George Washington y Máximo Gómez desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana y desde las 6 de la tarde se le estará ofreciendo una cena navideña a 5.000 personas gracias a los comedores económicos del estado que dirige Ramón Monchís Rodríguez. El evento contará con una tarima 40 por 40 pies y toda cubierta de pantalla LED. Tendrá una cartelera artística compuesta en el merengue por Toño Rosario, La Coco Bam, Bonnie Cepeda y Omega, representando la generación salsera Gillo Sarante, Chiquito Timbán, Sexapir y Alex Matos. Los géneros típicos y la bachata los representan Crispy, Pefita la Grande, Joe Everas y Oscar Sarante. Los artistas urbanos que cantarán son La Nueva Escuela, Vaquero, Secreto El Mayor Clásico y Mozart La Para. La actividad será transmitida por Telemicro Canal 5, Digital 15 y Telemicro Internacional y contará con la coreografía de Chiquiedad con la dirección de escena de Carlitos Reyes y la conducción de los presentadores del programa de Extremo a Extremo. En un resumen de espectáculos para Noticias Telemicro, Andris Chalas.